Mi nombre es Ibarra Mariela de San Juan Reales, tengo 22 años y 36 semanas de retraso. Durante esta pandemia quiero agradecerle al doctor Ibarro Bonos Castro, quien me ha visto a pesar de las adversidades y de la situación en la que nos encontramos, que ha tenido la disponibilidad y el servicio por su educación de atendernos en estos tiempos tan difíciles Esto es muy importante porque nos mantiene un seguimiento de nuestro embarazo que es vital, importancia para nuestro grupo.